El Chisme Oye caballero que hola es Serrano que buena esta que esta todo bien todo bien que esta de fin de semana esta bien se abre la puerta del Pajareke del Chisme y hemos comenzado jajajaja jajajajaja Jajajajaja Jajajaja hola Gustavo que tal Serrano que tal Quintanilla Oye, fíjate lo que te voy a decir. Que conste que estás aquí porque mi vecino Calixto tuvo un problema en una pelea de rayos y no pudo venir. Y Charalo está súper grave ahí en Julio Trigo. Y no, no, mira, él metió una puñalada a uno y entonces lo cogieron y arrancaron el hombro casi. Rafael, yo te quiero dar las gracias por perdonarme y para que tú me hagas un acto de buena fe de parte mía y de parte de mami. Mira, lo que te traigo es un yogurcito, un yogurcito de los que venían, tú sabes... ¿De los que venían tú? En el envío. ¿En qué envío? Ya, ya, no caigan en eso caballero, ya. Ya, se hanado yogur por yogur es yogur. Pero que él le mandó esto? Ya, 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 no caigan. El, el. ¿El quién? Ay mi madre, aquí está niña, ya. Ya, 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 lo que hablamos el otro día, Rafael. Ya, deja eso, Rafael, deja eso, ya. Tómalo ahora es más difícil. Disfruta ese delicioso yogur del imperio. Se lo quite a mí para dártelo a ti. Qué gusto. Sí, eres rico, eres rico. Te dejó el mío hasta un poco embarrado, Rafael. Déjala ahí, eso lo puedo usar más tarde. Te emocionaste por mi presencia. Gracias, Quinta. De nada. Creo en ti. Gracias, gracias. No llores, que también llores. Sé que me quieres. Sé que me quieres. Te quiero, te quiero. Ya no te lo gustes, Serrano. Ya no te lo gustes. Para que me de esto. Para que me de esto. Sé que me quieres. Saborealo bien, saborealo bien. Yo no echo en el vaso y mancha el vaso de, de, de lo espeso que es. Ahí me recuerdan los jebacitos. Te acuerdas los jebacitos. Ay, Gustavo, tú nunca tanto. Esto no tiene comparación, Gustavo. Gustavo no sabe. Gustavo no sabe. Claro. Te lo quite a mí mismo para darte a ti. Te lo agradezco mucho. De nada, de nada. Tú sabes que tú eres como un padre para mí. Claro, lo tienes medio cómodo de una de piloto. Está emocionado. Claro, que después se pasa la lengua y... Me encanta, lo voy a dejar para pura tarde. Sí. Mañana por la tarde o pasado mañana para un cumulo. Lo termino en la semana. Todos los días un buchito. Sí. Gracias, Quinta. Es bueno, es bueno. Es bueno. Te lo agradezco, de verdad. Tiene probióticos. ¿Probióticos? Sí, sí. Mira, total de grasa, 4 gramos. Grasa saturada, 3 gramos. Grasa trans tiene 0 gramos. Es bueno, bueno. 15 miligramos de colesterol. Sodio tiene aproximadamente unos 125. Te lo sabes, te lo sabes de memoria. Carbohidrato 20 gramos. Fibra tiene 0 gramos. Ya, 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 ya. Azúcar 18 gramos y 10 gramos de azúcar. De memoria, de memoria te lo sabes. Porque yo lo leo cuando estoy aburrido en casa. Te lo leo mami y se queda dormido. Bien. Muchas gracias, Quintanilla. Puedes quedarte, puedes quedarte. Te lo agradezco mucho. Gracias, Rafael. Bueno, caballero. Problemones. Oye, vamos al mambo, caballero. A buena fe, a buena fe, le suspendieron el concierto en Canadá. Ay, madre. Se lo cerraron completo, caballero. Ya sé por qué cerraron. Se lo cerraron porque el problema es que Canadá, de prepotente y falta de respeto. De Canadiense que son. Imagínate tú, no quieren ver la vacuna cubana, no la quieren ver como válida. No reconocieron la vacuna. No reconocieron la vacuna, caballero. No la reconocieron. No. Pero caballero, mira, vamos a estar aquí y no en la cola del moringadillo ese. ¿Qué cosa es moringadillo? Ay, Gustavo. El moringadillo es un picadillo con moringa y le echan raíces puros orientales, jihuahua o marahú. Esa cosa lo meten en un tubo, como un tubo de mortadella y se lo dan al pueblo. Ay, qué rico. Señor, se me hizo la boca, güey. Uy, eso, qué asco. A ver, bueno, caballero, vamos a estar aquí. Estoy diciendo que vamos a estar aquí. La vacuna cubana. Buena fe defendiendo la vacuna cubana. No jodas, caballero. Eso fue agua de sal lo que nos... Agua de sal fue lo que nos pusieron a nosotros, caballero. Rafael, Rafael, cuidado, que estamos vivos. Borra la parte de esa, Gustavo. Borra la parte de esa, caballero. Es verdad. Es verdad, caballero. Óyeme, esa vacuna no está... Caballero, no está aprobada. No está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, caballero. Ya. No hay que tapar el suerte con un dedo o lo tapamos. No está aprobada. Si la última vacuna que me pusieron me interesé de Buena Tinta que lo que me metieron fue de Tosa. Je, 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 je. Eso que hacían los chamagos, se los tomaban los chamagos para hacer ejercicio. Je, 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 je. con azúcar blanca fue lo que nos estaban metiendo ahí a nosotros, caballero Buena Fe defendiendo aquello, Canel haciendo un hashtag yo soy Buena Fe usted es un cingado no, no, caballero las cosas como son, un cingado mira Buena Fe Israel canta aquí en San Remo ya, canta en San Remo San Remo te espera para qué quieres ir a cantar ahí a los países capitalistas para qué, si aquí tienes al verdadero público el verdadero público de verdad está aquí ya, está, ah bueno también, él quiere cantar caballeros en los países capitalistas porque le pagan una moneda que es donde tiene que comprar en la tienda aquí, entiendes aquí le van a pagar una moneda que no vale nada no sé qué hago concierto como como Químico y Yorty digo, 25 mil pesos cubanos la mesa caballero, 25 mil pesos cubanos más mal nunca cobró eso no, no, pero se lo van a cerrar ¿tú crees? sí, se lo van a cerrar, no van a dejar cantar ¿tú crees el raro? es demasiada plata ya yo mandé a los investigadores para allá porque demasiado dinero eso lo cancelaron y todo yo creo no, no, claro yo metí una llamada yo fui uno de la gente que se quejó ¿ah sí? claro que sí caballero 24 mil pesos ¿qué cosa es eso? no, no, no una falta de respeto no, no, no oye, me vieron el doblaje que metieron los payasos esos de los pichis sobre el festival ese esa gente ese tipo no los resisto caballero esa gente metieron un doblaje caballero que la verdad hay que dársela oye caballero tremendo caballero tremendo doblaje pero no nos cuenta hace cuantos años nacían uno así no, no pero si, pero con este doblaje esa gente demostraron que son los papás hay que ustedes saben que a mi me caen los dos con una pata en el culo esa gente y a mi y a ti y Gustavo también bueno, a mi es paja homero esa gente son unos pesados pero apretaron con el doblaje ese caballero apretaron porque mira que hay gente que han querido imitar a esa gente pero no pueden, no pueden no pueden imitarlo, no pueden, tremendo doblaje y nosotros aquí todavía con el doblaje de Kipi, Flipper y el perro que esté de turno Rintintín y la abrigada gallina o London, el perro va a London Yes the world, Mr. Fog, no me Yes the world Why is the long night Yes the world Mr. Vandelight O Colombo ¿Se acuerdan de Colombo? El vestirador No, no, no tenía perro pero tenía volaje Igual que la del autobús del cielo Todo decía que nunca volaría Chupum bum Esta es la canción que cantamos para ti Bum bum Pum bum Pum bum Pum bum Pum bum Soy el profesor Peter Posnagel Lo hacía Marianita Morejón Bueno caballero Se calentó el party Vamos al mambo A lo que nos interesa Dime ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo te dé Déjame probar el yogurt Ay Dios mío Gustavo no Esto es un regalo de quinta por favor Chisme, chisme, chisme Que la gente quiere chisme Chisme, chisme, chisme Que la gente quiere chisme Que la gente quiere chisme Que la gente quiere chisme Por Charline Si quieres comprarte tu casita Y salirte el efiche en CS ahí Con tu abuela, tu mamá, tu prima, tu tía Llama a Charline Oye caballero Problemas Problemas, ¿con quién? Chismes ¿Con quién? El monarca ¡Ay, mío! El monarca Alexander Delgado El hermanito de el Cambria Igualito Dios mío Óyeme Metió un veneno en contra de León y Torres No ¡Siii! ¡No! ¡Que malo es! ¡Que malo es! ¡Que malo es! Se apareció ahí En un show ahí Y dijo y dijo que Leone no quería que ellos cantaran en sus conciertos en un 14 de febrero del 2019 ¿y eso por qué cerraron? porque dice él que Leone le dijo a ellos que les traería problemas ¿tenía el coronavirus? no, no precisamente pero con esto con este comentario cualquiera que lo oye piensa que Leone es de los nuestros ¿por qué? porque la gente está en la nebulosa esa de que Alexander cantó Patria y Vida y todo eso él lo que no dijo fue que eso pasó antes de Patria y Vida antes que fuera Perucho Figueredo antes de Patria y Vida hazle completo el cuento dile lo que pasó coño, cierra la idea Alexander, cierra la idea Leone no quería que ustedes fueran a cantar al concierto del 14 de febrero del 2019 simplemente porque tú eras de los nuestros y estabas en candela con Miami Miami no te quería y por supuesto no era conveniente para el concierto de Leone que tú cantaras no, no lo queríamos entonces tira eso al aire un polvazo al aire para que la gente se confunda y diga coño Leone es seguroso es chiva yo que no especificó la línea de tiempo lo especificaste Alexander tiene porque en ese tiempo en ese tiempo su presidente era Diasca claro en ese tiempo el presidente tuyo era Diasca quédate ahí y aquí no lo había puesto al revés estaba con la cabeza para abajo estaba con la cabeza para abajo ¿se no te ha dado eso? no, no apóyate en el yogurt apóyate en el yogurt americano pero apóyate bien le comandate tope una tonja toma una tomita toma una tomita tú no tú pasas hambre oye pues nada caballeros de la que le estaba hablando en ese tiempo en ese tiempo Alexander era el olor nuestro ¿entiendes? Entonces todo el que oye eso, se confunde. Se desenfoca, se desenfoca la gente. Se confunde, se confunde. Coño, Coño Alexander. Coño monarquita. Qué mala persona esta, muchachita. Coño, mentirte. Yo estoy cantando, señor. No, 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 yo canto mejor que maraj. ¿Entiendes eso? Bueno, no sé yo qué decirte. Bueno, ¿cómo? Yo digo que sí, que eres tú. Usted es un gran cantante. Muchas gracias, Tintanilla. Te lo agradezco. Yo tengo tu disco de bolero que le firmaste a mi ayer, lo tomo los domingos. Que bien, que bien. Me alegro mucho. Quinta, gracias por el yogurt. ¿Está rico él? Muy rico, muy rico. Si no te lo vas a tomar, me lo damos. No, no, como que no me lo voy a tomar. Quinta, esto se bebe, termino el viernes. Es un rulé, es un rulé. Es un rulé, es un rulé. Un traguito todos los días. Si tú me lo das, ¿por qué me lo quitas? Bueno, bueno, caballero. Bueno, caballero, entonces todo el mundo se confundió, se confundió con esa declaración. Alexander, cierra la idea, cierra la idea. Fíjate si Leone estaba definido ya, en ese tiempo, completamente, que el que le presentó el concierto, ¿sabes quién fue? ¿Quién? ¿Usted? Oti. ¡No! Oti, bueno, 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 bueno. También Oti en ese tiempo trabajaba para Flamingo. Tenías que hacerlo. Por lo menos a Leoni lo presentó Oti porque la gente solo lo presenta Carlucho, con el tipo mm que te toca esa pandilla. No lo juro, los aviones presentan los nuestros, sí. Alexander ¿Qué mala personita eres, Alexander, tirando veneno para el aire? y tú no eres gente de zona, tú eres gente de intriga. Ven para San Remo, Alexander, te estamos esperando. Dile contraseña. Pero vino un cangrejito y me mordió ahí, ahí, ahí. Que le le la cu, le le la cu. Pau, pau, pau. Pau, pau. Tiki, 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 pau, pau. Tiki, 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 pau, pau. Riki, tiki, 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 pau, pau. Tiki, 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 pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Pa-pa-pa-pam. ¿Por qué lo del cangrejito, Serrano? ¿Cómo? ¿Cómo es que lo del cangrejito? ¿Por qué no con el ce, deña, el cangrejito, eh? ¿Por qué? Porque está infiltrado. ¡Ah, por el pana! Está infiltrado y ese es su pana. Su pana, su, 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 su panocha. Jejeje. Está la foto que le sacamos de la maleta. Miren como Leone sí llenó aquello, caballero. Lo llenó completo. Llénelo ustedes. ¡Llénelo! Ustedes no pueden, caballero. Bueno, pues, y eso es lo que le jode a ustedes. Eso es lo que le jode a ustedes. Hablando de Leones, sacando trapo, que si le presentaron a Marc Anthony, que si J-Lo, que si traidora. No jodas, caballero. Coño, coño, monarca. A ti te dicen monarca. Coño, ¿qué? Venga, ¿tú pagaste la FMC? ¿Pertenece a la Federación de Mujeres Cubanas, Alexander? ¿Qué cosa es eso? Los monarcas tienen principios. Tienen valores. Mujeres, para mí que tú eras la mona que venías en el arca. Lo que pasa es, caballero, que a Leones no le hace falta colaboración con nadie para llenar ninguna plaza, para partirle en cuatro pedazos, caballero. Él solo llena sus plazas, canta sus canciones, compone, canta. Hace sus arreglos. Miren el coro, miren el coro con que viene gente de zona ahora, según Alexander, Carlos Vivi, Don Omar, según Alexander, resucitó a Eno Ramazotti. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Mira, Alexander, voy a dejar atrás de este chico. Te voy a soltar. Dice que no tiene ningún problema con Yomil. Coño, no tienes problema con Yomil y sí tienes problema con Leones. Bueno, Alexander, porque entre Yomil y Leones, el que te jamurá fue... Yomil, un asunto mero, papi. Mira, una preocupación mera. Resuelve, resuelve ya tu problema con Muti. Y ven para acá, para Miami, que tienes donde quedarte. Te quedas en casa, Alexander. Ahí tienes casa segura y Jeva. Caballero, tengo tremendo chisme. No me lo miren tanto, caballero, que me lo tumban. Está bueno ya. Tienen que estar ahí de pie, como siempre. Tengo tremendo chisme. Tremendo chisme, pero tremendo chisme. Ustedes saben quién apareció. El médico de la salsa. Apareció el malecón con los brazos abiertos, así, mira. Diciendo, me quedo en Cuba. Y yo todavía aquí, caballero. Una pila de gente queriendo venir. ¿Qué cosa es eso? Me quedo en Cuba. Además, tiene peluca. Tiene peluca, un bisoñé, señores. El bisoñé de la salsa. Una peluca, una peluca erizada, con los pelos así, con pinchos. Venga, Manolín. ¿Dónde compraste la peluca esa? Es un pechón. Porque parece un Yonky Terry. El Yonky Terry de la salsa. Óyeme. Eres el médico de las cartas. Fuiste el médico de las cartas. Y ahora eres el bisoñé de la salsa. Que te quejas en Cuba. Ay, Manolín, Manolín. ¿De qué vive este hombre? ¿Este hombre de qué vive? De vivir en casa de amigos. Para en casa de Manolito Simoné. Después para en casa de Alberto. Después se va. Que vía más fácil la tuya. Oye, ¿se enteraron? ¿De qué se enteraron? La diosa está vendiendo la casa. Vendiendo la casa con todo. Ay, mi madre. La gente que está de la farmacia de enfrente. Ajá. Está preocupada. Dicen que va a tener tremendo aburrimiento ahora. Porque siempre tenían un show ahí. Se está yendo de los limpos, la diosa. Sí, tiene un baño amarillo y un baño verde. Seguro uno para él y otro para él y un mago. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa, Serrano? Tengo un retorcimiento en el estómago. Eso seguro es el apéndice. No, que apéndice es que el estómago, chico. El estómago, el estómago. Vamos. Entonces, como... Ay. ¿Qué pasa? Alcáseme el papel sanitario. El papel sanitario, Serrano. No, no, Serrano, discúlpame. Discúlpame, es que cuando yo me fui la última vez, me llevé el papel, chico. ¿Qué te llevaste el papel? ¿Cómo te llevaste el papel, chico? Yo no sabía que iba a virar. ¿Qué? Y el papel el periódico se lo llevó a Calixto el otro día para buscar unos aguacates. ¿Qué fue lo que tú me diste a mí? Ay, ay, Serrano. ¿Qué es esto? Perdóname. Es que parece que parece que como mami siempre daba los pomitos de yogur y reembas ahí y echó el lanzante que le mandó a Ladino ahí. Y eso no es yogur, es lanzante. ¿Cómo que estás? Ay, eso es fuerte. ¿Cómo que le echaste? A mí me pasó el otro día. Dios mío. No, no, eso va para afuera y no, no, no. ¿Qué vas a hacer, Serrano? Tengo que hacer. ¿Tienes que hacer qué, Serrano? Con la foto no. Mi comandante. Ay, mi comandante invito, por favor. Perdóname. Serrano, tú te vas a limpiar con la foto del comandante. Perdóname, lo tengo que hacer. No, con la foto no. Tengo que hacer. ¿No sabes el dolor de estómago que tengo, papi? Y no sabes también el dolor en el corazón que me da, pero tengo que hacerlo. Serrano, límpiate con cualquier cosa, menos con la foto. Con la foto sí, con la foto. ¿Con la foto no? Con la foto sí, 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 me tengo que limpiar el culo, p***.